Hola, hola familia de YouTube, bienvenidos a su canal, Sazón Ojaquenio de Alvaradas. Para los que no me conocen, yo soy Sara Oliveira Cruz, su servidora. Espero que la hayan pasado muy bonito en Navidad. Todas mis buenas vibras, bendiciones y ojalá y todos sus propósitos se cumplan para este nuevo año que viene. Y pues bueno, reciban de mi parte un abrazo. Y pues en este video en especial quiero darle las gracias y quiero mandarle un saludito a una hermosa persona que yo sé que me ve, que lleva el nombre de Maritza Moreno. Maritza Moreno, muchas, muchas gracias por ver mi contenido, por ver mis videos. Te agradezco de todo corazón. Este saludito es para ti, recibelo con mucho cariño. Espero que te vaya muy bien a ti y a tu hermosa familia este año. Y que todos, todos sus sueños, sus metas y sus propósitos se les cumplan. Que Dios los colme de bendiciones. Y pues bueno, esto este, en esta ocasión les voy a compartir una receta de un arroz con frutos secos. Este, este arroz lo hice cuando fue la cena de mi patrona, Susana Navidenia. Y este, y pues bueno, quedó para chupárselos eso. Entonces, este, yo sé que Navidad ya pasó, pero sería una buena opción para Año Nuevo. Para los que quieran hacerla, pues es fácil y es este, es económica. Y pues bueno, les enseño. Este, vamos a picar un pedazo de cebolla, cebolla morada o si tienen de la blanca, no importa, pueden ocuparla. Voy a hacer tres tazas de arroz, yo ya lo enjuague para que se le quitara el almidón. Y este, y ya lo estoy escurriendo. Bueno, son tres tazas y vamos a ocupar, este, piñones. Todo es al gusto. Este, no les voy a dar una cantidad, es ustedes al gusto, este, le pueden echar la cantidad que ustedes quieran, que ustedes deseen. Y pueden, este, si no pueden conseguir piñones, pues no le echen y echenle los demás que les voy a enseñar. Entonces, piñones, nueces de la India y vamos a agregarle también, este, pasas, uvas pasas. Vamos a agregarle, arángano. Y todo esto, ya les dije, al gusto. Y aquí ya está mi cacerola caliente. Este, ya lo puse a calentar. Miren. Este, y vamos a agregarle un poco de aceite. Aceite al gusto. Así. Y este. Movemos. Y ahora agregamos nuestros ingredientes. Este, bueno, aquí hubo un problema con mi cámara, pero ya agregué mi arroz y todos los frutos secos al mismo tiempo. ¿Sale? Aquí ya lo tengo todo, discúlpenme que no lo pude grabar. Pero todo, se, se agrega en la cacerola al mismo tiempo. Primero el arroz y ya de ahí vas echando todos los frutos secos que, que les enseñé. Y miren. Aquí así. Le vamos a agregarle la cebolla morada. Que picamos. Y voy a echarle un poco de mantequilla. Miren. Miren, así. Y ahí. Entonces, doramos, doramos. Que se dore el arroz junto con los frutos secos. Como un arroz normal, un arroz blanco rojo. Miren que se tiene que dorar y cuando ya está el arroz dorado que está como amarillito, se cambia de color. Y ya. Ahí le agregamos, este, agua. Bueno, voy a licuar el agua con un poco de cebolla y ajo igual al gusto. Y sal. Pura sal. Y ya de ahí, licuado, pues ya se lo agregamos. Para que se coza. Y esto a fuego alto. A fuego alto. Y ya una vez que le agregamos el agua, ya le vamos a bajar el fuego a muy bajito. Para que se coza despacio. Ahí está. Y pues, ahí lo voy a dejar tantito para que voy a licuar el agua con la cebolla. Aquí ya está. Y ahora vamos a agregar lo que licuamos. Y ya está. Listo. Y les pegamos todo el arroz que quedó arriba. Para que se coza todo. Y le bajamos al fuego. Ah, no, perdón. Lo dejamos así, en alto. Y cuando empiece a hervir, le bajamos. Bueno, esperamos unos minutitos. Y ya está. ¿Y qué creen? Hoy es la cena navideña de mi patrón. Entonces, van a venir sus hijos. Y, pues, bueno, vamos a preparar nuevamente las cosas. Y miren, hicimos una ensalada de manzana. Deliciosa. Que ya está en el canal, por si quieren ir a ver. Eso, este, el arroz, este, bacalao. Híjole, discúlpenme que no subí la receta, pero es que no pude, no pude. Miren, el bacalao, ahorita lo voy a calentar. Este lo hice ayer porque si no hoy me iba a ganar las prisas y capaz que salgo huyendo. Y el pavo que está en el horno, ya vieron. Miren. El vapor. Ahí está. El pavo. youtube entonces hoy de menú voy a dar de entrada el arroz y luego el bacalao con el pavo y una ensalada y de postre la ensalada de manzana y van a traer otro postre no sé si un pastel gelatina no sé y pues ya eso es el menú de hoy aquí ya se están viendo los hoyitos que se hacen ya casi se acaba el agua le bajamos ahora sí todo y lo vamos a tapar y lo dejamos así hasta el ratito que ya se le termine de consumir todo el agua quiere decir que ya está y listo hemos destapado y ya está nuestro arrocito miren se acaba porcito y lo voy a poner en un refractario porque así se va a llevar al comedor y pues bueno amigos que creen ya no pude este grabar cuando este vacía el arroz en el refractario porque nos cayó toda la banda de la cena bueno de la comida y este pues van a me agarraron las presas de servir todo entonces este por eso ya no les pude enseñar pero pues básicamente todo el proceso si lo vieron y pues ya espero que les guste este videíto y que lo hagan que lo preparen esta esta y está bien sencillo y queda bien bueno y pues bueno yo este paso a despedirme que dios los bendiga hoy y siempre a la hora que vean este videíto una vez más muchísimas gracias a esas personas que llegan a ver mi mi contenido y pues este espero que los que no estén suscritos se suscriban los invito a que se suscriban a su canal a esta pequeña familia y pues bueno eso es todo que dios me los bendiga hoy y siempre y pues bueno que tengan un feliz año nuevo nos vemos hasta la próxima